Y de quien vence con la tierra, al somador, y de quien vence con la tierra. Soy su servidor, tener muy claro que para poder que las corporaciones trabajen, hay que estar con ellos, hay que motivarlos, hay que ver qué les hace falta. Tener todo lo necesario para, por ejemplo, algo tan importante como seguridad pública, desde antes de sentarnos estuvimos y vamos a estar tocando puertas para conseguir más apoyo, todo lo que tenga que ver con recursos como el Subsemun, que por cuestiones de la población no podemos conseguir. Entonces, ahorita, mientras tanto, vamos a apoyar a la policía de Montemorelos en todo lo que esté a nuestro alcance, para que la gente tenga la tranquilidad que Javier tiene muy presente, que la seguridad de las casas, de los hogares, de todo lo que es el patrimonio, va a estar de lo mejor posible cuidado. No venimos a descubrir el libro negro, yo conozco la problemática de Montemorelos, estaba yo en Allende, entonces es parte de la región citrícola, conocemos, digo, no a fondo, me tengo que compenetrar bien de las cosas del municipio, pero no vengo en cero, ya tengo conocimiento de los principales delitos que se cometen y de la actividad que tiene, digo, toda la región, es parte de la región citrícola, entonces estuve tres años, ocho meses en Allende y conocemos algo, pero venimos a tomar esfuerzos, venimos a trabajar con esta gente, que ya está, pues sí está ya compenetrada en lo que es el trabajo del municipio, y únicamente a invitarlos, verdad, a no cometer errores.